Tej, nueve, nueve, diez, nueve, diez, 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 cuatro, diez, nueve, ocho, siete, seis, 5, 4, 10, 2, 1 I told you Ben, I told you Ben Say the gender, buy, 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 buy Nefaneel, Nefaneel, I'm recording the video Nefaneel, Nefaneel, can you move please? Say the gender, speech, speech, speech We need a speech Speech Kimberly, speech We need a speech We need a speech We need a speech We need a speech Candy Candy ¿Puedo decir que tenemos los cupcakes? ¡Say it! ¡Kibberly, say it! ¡We're all ages about this! ¡Suscríbete al canal!